Cuatro anotados, corriendo a los cuatro, y bueno, acá estamos con Fabián Lemos, la gente de Buenos Aires. Felicitaciones Fabián. Muchas gracias. La verdad que fue una carrera muy linda, emocionante. Bueno, venimos acá por primera hora a correr acá en Entre Ríos, la gente nos trataba muy bien, así que estábamos muy agradecidos, fue una carrera muy linda. Me tocó la suerte de ganar hoy, sí que te agradecido con todos. De parte de todos los enterreranos, te agradecemos también a vos, a toda tu gente que han ya venido acá en Entre Ríos, y bueno, y se viene el plato fuerte, se viene la polla de Potrillo. Sí, sí, ahí tengo una monda también, así que bueno, que nos vaya bien, y bueno, que saludo a toda la gente de Pilar. Muchísimas gracias, felicitaciones señoras, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y gracias por venir a Entre Ríos. Muchísimas gracias a ustedes, gracias.